Jesús siempre hizo las cosas a su manera, no a la nuestra. Entonces quiero que digas conmigo, es a la manera de Dios, no a la mía. Nada cambió. Ahora entiendes por qué hay oraciones que no te respondió como quería. Ahora entiendes por qué las cosas no se dan como vos querrías, ¿entiendes? Porque no es a tu manera, es la manera de Dios. Y gloria a Dios que sea así, porque si fue a esa mi manera, abusas de la cantidad de cosas que está fuera de mi control. Somos los más sobrevivios en creer que si nosotros, yo no sé por lo que va a pasar en el futuro. Y yo digo, yo quiero esta chica para mi esposa, yo quiero aquel trabajo, ese muchacho me gusta. Pero vos estás mirando lo que ve ahí nomás, no sabés lo que el siguiente segundo va a pasar, menos entre cinco años. Entonces gloria a Dios que esté bajo su control. Decir vos conmigo, yo no tengo control de muchas cosas en la vida, pero Dios sí tiene. Amén. 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 Amén.